Hola, sé que esta situación es muy dura para todos, en todo sentido, pero no debemos de bajar la guardia, debemos de seguir cuidando a nuestras familias. La sensación de encierro es agobiante después de más de dos meses de cuarentena, pero ¿se imaginan cómo se siente una madre o un padre en prisión, atrapado en medio de la enfermedad y la muerte, sin poder hacer nada por sus hijos? Una cosa es estar privado de la libertad, pero otra muy diferente es una condena a contagiarse y a morir en medio del hacinamiento y el abandono. Peor aún es el caso de las personas que están presas sin haber recibido siquiera una sentencia. Es por eso que quiero hacerles un pedido, por favor no se olviden de los penales. Todos los días siguen muriendo internos y agentes penitenciarios en el medio de la más absoluta indiferencia, como si su vida valiera menos que la de los demás. Acá tengo una mamita que está mal, tiene como 13 días y tampoco lo tienen calmante, 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 nada más. Está bien que hemos cometido errores, pero no para eso, no van a tener ni unas ratas acá. Sé que es una causa muy polémica, pero se trata de la vida de seres humanos que también tienen derecho a sobrevivir a esta pandemia. Es muy positivo que el TC haya declarado inconstitucional el hacinamiento de los penales, que se debata y que se otorguen facultades al Poder Ejecutivo, que se tramiten indultos, pero lamentablemente no es suficiente. Se necesitan de medidas más amplias y fuertes para salvar la vida de aquellos que puedan salir y aquellos que por la gravedad de sus delitos deban de quedarse, pero en otras condiciones. Los pronunciamientos de la presidenta del Tribunal Constitucional, del doctor San Martín, desde el Poder Judicial, del ministro de Justicia, son muy importantes y deben de ser escuchados para pasar a la acción con decisiones concretas lo más pronto posible. Por eso le pido también a los medios de comunicación que no dejen de mostrar la realidad tan grave de los penales en todo el país y a las autoridades que no tengan miedo de salvar la vida de internos y de trabajadores penitenciarios. Nuestros penales son hoy centros de contagio y muerte, donde día a día seres humanos caen caen en medio de la enfermedad y lo peor de todo del olvido y la indiferencia.